... ...el sábado día 27 de agosto de 2016... ...el actor Gavino Diego visitó Vega de Paz... ...con motivo de pasar a saludar a unos amigos de dicho municipio... ...después de unas vacaciones por el norte de España... ...el actor de películas como Las bicicletas son para el verano... ...El viaje a ninguna parte o Hay Carmela... ...entre la treintena de films de distintos directores... ...en los que ha participado... ...quiso estar en Vega de Paz porque es oriundo de dicha villa... ...ya que sus bisabuelos fueron pasiegos que emigraron a Cuba. Aprovechando su corta estancia... ...no tuvo inconveniente en atender a admiradores... ...que le reconocieron e incluso conoció a una familia... ...oriunda de Vega de Paz... ...que comparten antepasados lejanos... ...con los que intercambió saludos, fotos y selfies. Últimamente su trabajo se centra más en obras de teatro... ...con funciones por distintos lugares de España. Afirmó querer volver a visitar Vega de Paz... ...aprovechando un periodo de descanso... ...y disfrutar de rutas de montaña... ...y dijo sentirse un poco o bastante paseo. Puede volver a visitar Vega de Paz... ...por qué es un poco de senators. ¡Cuáles son los días! Gracias por ver el video.